En contacto con Carlos Romeu, hombre que es presidente de Defensores de Boca de los Berros y que queríamos saber cuáles son las novedades de la Liga Sarmientina de Fútbol, sabiendo de que venían con algún tipo de complicaciones, estaba exigiendo que se llevara adelante la Asamblea. Bueno, no nos hemos perdido en el tiempo, pero me parece que las cosas están igual, no se han modificado nada, es por eso que lo estábamos molestando. Bueno, Carlos Rivera los saluda, estamos junto a Ricardo Aguilera, Carlos en línea de 4, ya se sumará también Jesús Conti, aquí a través del 89.3, la red de medios para conocer, primero, cómo le está yendo a Defensores de Boca de los Berros, cómo se están preparando, y bueno, conocer de lo que es la vida institucional de uno de los equipos que nos ha representado y lo ha hecho muy bien en los torneos nacionales. ¿Cómo le va, Carlos? Buenas tardes. Buenas tardes ahí para usted, para su compañero, la audiencia, muy buenas tardes. Bueno, ¿cómo está la institución? ¿Ya arrancaron los entrenamientos? ¿Ya están prontos a comenzar la faz competitiva? Cuéntenos. Bueno, recién la primera reunión que hemos tenido con la Liga ha sido la semana pasada, o sea, es algo oficiente prematuro, no se está entrenando todavía, no hay nada en concreto todavía. ¿Y por qué se debe a esto? Sabemos que hubo algún tipo de manifestaciones de parte de los clubes y creo que inmediatamente comenzó a sonar su nombre, de por qué no se hacía cargo de la Liga, que no se llamaba Asamblea, de que los clubes estaban padeciendo lo que eran las malas decisiones de quienes están conduciendo. Bueno, cuéntenos. Sí, sí. A ver, se hizo una presentación ante jurídica y, bueno, de todos los clubes por el tema de Asamblea, porque llevaba mucho tiempo que no se hacía. Aparte de no solamente no hacer Asamblea, un poco falta de gestión, falta de moverse, falta de hacer algo por los clubes, esta gente estaba muy quieta, o sea, no tenía mucho interés. Así que, bueno, gracias a Dios, también con ayuda de un señor intendente que también actuó más como mediador que otra cosa, para que esta gente hiciera, por lo menos los balances, para hacer una asamblea. Los balances se han terminado ahora hace poquito, así que estamos previo a eso, que se haga una asamblea, porque los clubes, desgraciadamente, muy mal estamos, mal, somos sinceros, porque desde el, no se jugó más acá, desde el 2018, 2019, y, bueno, las interiores, todos están parados, no han hecho más nada, así que se quedó todo parado, las instituciones, desgraciadamente, están pasando por un mal momento, porque no, al no haber movimientos, no hay socios, no hay nada, desgraciadamente los presidentes, que cada uno de los que está a cargo de los clubes tiene que meterse las manos al bolsillo para pagar la luz, porque no hay otra forma. Así que, estamos un poco en el olvido, pero con perspectiva que se va a mejorar, que se vaya a hacer una asamblea, y, bueno, hay que intentar a gestionar cosas, porque hay que gestionar, hay que moverse, hay que ir, y buscar los recursos. Carlos, cuando usted decía que se han reunido, que han tenido después de mucho tiempo una reunión, ¿ha sido en el mismo seno, en el mismo lugar, en el mismo edificio que posee a la Liga Sarmentina, con las autoridades que aún perduran en su mandato, o ha sido una reunión provocada por los mismos presidentes de los clubes, sabiendo de que si no comienzan a moverse, y ahora sabiendo de que se están poniendo todo el día administrativamente, como para tener rápidamente la asamblea y comenzar a pensar nuevamente en poner en funcionamiento el fútbol de Sarmento? Sí, es un poco de todo, pero, a ver, como se hace el Congreso ahora en La Rioja, de la Federación, bueno... Sí, de la AFA, de la AFA, que invita a todos los... De la AFA, exactamente, y la Federación que está a la vida de ellos. Bueno, esta gente necesitaba, sí o sí, por lo menos las cuatro reuniones de este mes. Bueno, yo lo veo que es un poco ingrato, porque acá las necesidades, acá no vino nadie a decir qué problema tiene, o qué solución le podemos dar, o en qué lo podemos ayudar. Claro, lo importante era ir, firmar el libro de asistencia, y decir, bueno, nos reunimos, primera reunión, segunda reunión, tercera reunión, cuarta reunión, y ahora estamos habilitados para ir a participar de ese Congreso. Exacto. Ahí lo veo más que es por ese lado. Sí, claro. Duele decirlo, pero es así. O sea, medio como los usan en las necesidades nuestras, se han ganado para usarnos, y bueno. Bueno, pero bueno, buscándole la forma que se haga la Asamblea de una manera o de otra, y darle ya una solución, un corte definitivo a esto. ¿Cuántos clubes tiene la Liga Sermentina? Recuérdeme, Carlos. Trece. Trece clubes. Trece clubes. A y B, ¿sí? No, no. Trece todos participadores. Trece todos de la A. O sea, que no tienen división de categorías. No, no, no. Y dentro de esos trece clubes, ¿quiénes son los que hoy apoyan lo que es la actual gestión, y quiénes son los que estarían, en este caso, no del lado de la oposición, pero sí como una alternativa como para conducir los destinos de la Liga Sermentina próximamente? Eh, le soy sincero, somos once de parte de la oposición, y solamente dos clubes nomás están quedando que están con la parte... ¿Ustedes pidieron la intervención de la Liga? Sí, se pidió una intervención, y no se le dio curso por una cuestión de la pandemia y todo eso, así que, pero quedó, sí, avisada a la Liga que tenía que hacer la Asamblea, que habían dado en esos días, veinte días creo que fue, y justo volvieron a cortar el tema de que se volvió a hacer el aislamiento ese, y bueno, se volvió a cortar de vuelta, así que no se pudo hacer más nada hasta ahora que se habilite de vuelta. Carlos, ¿cuántos balances estaban adeudando que no se podía hacer la Asamblea? Eh, balance tres. Eh, o sea que... Los tres últimos... Los tres últimos balances, o sea, sin involucrar 2020-2021, porque prácticamente no han tenido movimiento, estábamos hablando de 2016-2017-2018. Exacto. ¿Sabe lo que pasa más allá de tener una asamblea? Sí. Eh, por ahí le hacen una asamblea, como le digo, lo han venido haciendo, eh, hacen una asamblea y nada más, o sea, dice, ya estamos al día, no es estar al día, eh, porque estar al día, estar al día con deporte, quiero sentar todos los años a deporte de acá en San Juan, deporte de la nación, eh, pasar por AFIP, pasar por RENTE, para tener una cuenta... Y ese era el gran impedimento que tenían ustedes, que al no estar la Liga San Mientina en orden, menos podían estar los clubes y venir a solicitar las ayudas o los subsidios de parte del Estado. Exacto. Ese era uno de los problemas graves que tenemos, que no tiene... Habían llegado en su momento que vino acá el secretario Chica y unos aportes para ayuda de árbitro, policía, no me acuerdo qué. Bueno, eh, se firmaron, firmamos todos los clubes y todo, pero no se pudo nunca bajar porque la Liga no tiene la cuenta. Sí. Y se perdió, se perdió. O sea, no hay forma de que nos ayuden, sino esta gente, más allá de hacer la asamblea, hay que hacer una cuenta, hay que hacer las cosas como corresponde, si no, no estamos la misma. Bueno, ¿no pidieron ayuda de la federación? ¿No pidieron asesoramiento de la federación de fútbol? No, de la federación no pidió nada. A ver, según así, el mejor amigo de él es el amigo Fernández, ya que es presidente de la Liga, así que no es mucha solución que lo daba. Así que, o sea, no es por estar en cara, pero está bien, una cosa es la principal, otra cosa, los beneficios que necesitan los clubes. ¿Y por qué le dieron cuoron, Carlos, si no estaban de acuerdo con esto de lo que usted dice, se supone que fue para esto, ¿no? De que Fernández lo invitaron desde la federación y le dijeron, mirá, si querés ir a participar en el Congreso de AFA, tenés que tener prácticamente cuatro reuniones, pero si a ustedes no le daban cuoron, no la iban a tener. ¿Por qué se lo dieron? Mire, esta noche es una reunión clave esta noche, porque estamos en eso, estamos en eso que creo que no seguimos, los clubes no van a seguir asistiendo, porque al fin y al cabo los sentimos usados a través de vuelta, o sea, si él no tiene la fecha ya de asamblea, estoy seguro que los clubes no van a participar después. Carlos, ¿cuándo probablemente tienen una fecha ustedes establecida o pensada como para solicitar que se lleve adelante lo que es la Asamblea General Ordinaria y se pueda cumplir con lo que también ya está vencido, que es el mandato de Fernández y compañía, y como para poner la alternativa de que otros dirigentes del fútbol sarmentino puedan conducir la misma? Exacto, es así. Estamos esperando, a ver, sé que el secretario de la Liga iba ayer lunes a pedir fecha, lo que no sé si se le han aceptado por el tema de que todavía no están habilitados. Si no es virtual, no. Claro, si no es virtual, pero se supone que hasta el 31 de octubre, creo que algunos tienen algún plazo otorgado, una prórroga hasta el 31 de octubre, pero creo que el 30 de septiembre, cuando a partir del 30 de septiembre, es más, creo que hasta a partir del 1 de septiembre ya se podían otorgar fechas. Exacto, yo creo que la Liga era un mes antes, no recuerdo bien, porque lo pregunté en su momento y después se me pasó y no lo... Sí, no, usted la puede pedir ahora como para que a partir de alguna vez ya estén habilitadas las fechas, usted pueda llevar adelante la asamblea. ¿Usted va a ser el candidato, Carlos, para enfrentar a Fernández? Sí, que Fernández se presenta, no lo sé. Sí, sí, estoy avalado por los demás clubes, que son los que de un principio me mandaron al frente, bueno, quiero cambiar las cosas y tratar de hacer lo mejor posible y bueno, le vamos a buscar la vuelta, para eso estamos. O sea, a mí me duelen un montón las inferiores. Eso de me mandaron al frente me sonó más a... Mire, mirá, no es que... No, bueno, hoy prácticamente Defensor de Boca de los Guerros es el elenco más representativo por haber participado a nivel nacional. Ya me van a llamar a los de General Sarmento y van a decir ¡Ah! Ya vas a venir por acá. No, no, bueno, digo por decir, es así, Carlos, ¿no? Sí, aparte, a ver, va en un orden también, o sea, en papeles y en todo lo que corresponde a mantener un club en orden, soy sincero, el edificio es malo, tenemos cosas que son malas, pero gracias a Dios en lo que es papeles y todo lo que es estar actualizado, el club está actualizado en todo. O sea, no solamente de la parte que he estado yo los últimos dos o tres años, sino de ya viene cinco o seis años para atrás que el club viene ordenado, y bueno, es uno de los clubes de acá de San Método que es el más ordenado de todos, o sea, hablando de jurídica, hablando de renta, de afil, todos esos temas. Carlos, si yo le pidiera que me nombrara cuáles son los clubes que lo apoyan y cuáles son los que en este caso los minoritarios que están apoyando la actual gestión de Fernández, ¿usted me los puede contar? Mire, yo soy una persona que no tiene problema para decir nada. No, está bien. O dígame por lo menos quiénes son los que apoyan a Fernández, si no nos enumeramos a todos y ya después los sacamos por decantación, que los otros son los que lo apoyan a ustedes. No, ahí creo que Sarmiento y la gente de Cieneguita son los que, o sea, ellos están apoyando a la actual gestión, a Fernández. Exacto. Que no está mal también que sea así, es parte de la democracia, ¿no? También, Carlos. Exacto, o sea, mire, yo les soy sincero, yo las veces que he dicho acá, yo me gustaría que hubieran dos o tres listas. O sea, que tengamos la posibilidad de elegir. No ha pasado eso hace varios años, que soy sincero. Siempre ha sido lo mismo y lo mismo y no le han dado día a que haya otra lista. Bueno, pero es hora que se cambie, es hora que haya un cambio. Y bueno, y que la gente, o sea, hoy por hoy los consejeros que vean lo mejor para su club, lo mejor que puede llegar a representarlos el día de mañana. Termina siendo como, termina pasando en el fútbol como pasa en todos lados, ¿no? Y por ahí hay muchos que también es cierto que dicen, ¿no? Queremos el consenso, queremos todas estas cuestiones, pero también es cierto que las instituciones hace mucho tiempo que no existe ese... Eso de, mirá, yo no comparto lo que vos decís, me armo una lista, hermano, porque me parece que también está bueno que haya pluralidad de pensamientos y que todo se lleve a las urnas. Uno observa cada una de las ligas que conforman los clubes, en todo San Juan, ¿no? Y vos empezás a charlar con los presidentes y todos charlan y todos terminan en el consenso. Ahora, cuando se va a la liga, se critica que la gente llegue al consenso y me parece que está bueno que hayan un montón de listas. Exacto. Eso le da la transparencia, le da la transparencia a la persona que vaya a estar el día de mañana al frente de la institución, en este caso de la liga, y bueno, y con el consenso de los demás, ayudarlo y sacar esto adelante. O sea, hay que hacer varios programas, hay que hacer muchas cosas que desgraciadamente estamos mal, eso le soy sincero. ¿Y el municipio en esto los está ayudando? ¿Los mira de costado? ¿Ni siquiera los mira? ¿Cómo es la relación con el director de deporte, con la gente del municipio? El director de deporte no es tan bueno, pero con el tema de... ¿Quién es el director de deporte de Sarmiento? Recuérdenos, Romeo. Nievas. Juan Nievas. Juan Nievas. Bueno, con este señor, bueno, no es tan... Porque él es el... A ver, él quiere que siga el señor Fernández. Se ha tomado partido. Exacto. Pero más allá de eso... En ese caso, él no debería tomar partido, porque es director de deporte de todos, no de uno o de dos. Exacto. Fernández, ¿a qué club pertenece, Carlos? No, Fernández, sé que ha jugado en Sarmiento varios tiempos, pero no sé de qué... Pero debe ser de Sarmiento. ¿Y Nievas? O sea, Nievas también. Creo que es de Sarmiento. O sea, él ha jugado en varios clubes, pero creo que es de Sarmiento. Pero más allá de eso, a ver, acá el intendente apoya mucho el tema del deporte, apoya muchísimo. Eso, pero, claro, acá hay un lugar, está en un área que no se puede, a lo mejor, como dice él, yo no me puedo meter, les puedo ayudar, les puedo colaborar, organícense, hagan las cosas bien, busquen lo que es mejor, y todas esas cosas yo les doy una mano, y eso es cierto. Siempre les ha dado una mano a los clubes, pero hoy, como estamos parados, no podemos hacer nada. Y, bueno, está bien, pero es protocolar que él diga eso, pero el tema es que si el director de deporte, que depende de él, ya está levantando una de las dos manos, antes de que la competencia se largue, y hasta quiere que haya un ganador, me parece que hay un... ¿Cómo está la situación? A ver, hagamos un acting, Conti. Yo soy el intendente, ¿no? Vos sos Nieva. Hola, Nieva, ¿cómo está la situación de la liga? Fantástica. ¿Y Fernández, cómo anda? Es una maravilla. ¿Y Romeo? ¿Sabes qué? Se representa solo, más que a la institución. Ya nos ha dividido el departamento, creen que Sarmiento es una cosa y Los Berros es otra. No, pero ¿cómo haces? No, no, pero mirá que a mí me han dicho que los apoyan todos. Yo creo que debería estar, sí, no, yo creo que debería estar el que está, Román. Claro. Bueno, ya vamos a visitar a Los Berros. No, mejor vamos a la Cineguita. Claro. No, no, no. ¿Sería más o menos así? No, 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 puede ser por ahí, pero no, 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 no es así. No, no, yo también tengo el consenso del... Del intendente, del intendente. Del Martínez. No, muy bien. No, no, pero visto que uno siempre tiene que... Lo que quiere es que se haga bien, por supuesto. No, está bien. Es que como corresponde, Carlos, y disculpe que lo tomemos por ahí con humor, pero si no mal recuerdo, hemos tenido la chance, la oportunidad de hablar de este tema, por eso yo le preguntaba, y a veces en esto de que se nos pasa por alto, y pasan los días, y seguimos a veces tratando de hablar del fútbol capitalino y de sus alrededores, pero no podemos olvidar de lo que sucedió en Sarmiento, y prácticamente lo que usted está contando, si no me equivoco, hace un año atrás pasaba lo mismo, o sea que hay una desidia total, y... Se ha perdido una fortuna en plata a los clubes. Claro, claro, y sobre todo con lo que usted marca, inferiores... Va muy lento, muy lento, como le digo. El día que le explicaba en la reunión pasada, señor presidente, me dice, ya hemos hecho los balances, pero pasaron tres años para hacer los balances, ¿cuándo pensará en ponerse el orden la liga? Y necesitamos tres o cuatro años más, o sea, vamos más rápido, porque los tiempos ya no se... no dan más, o sea, por lo menos para los clubes, los clubes y los chicos, a veces me molesta un montón el tema de los chicos, hay muchísimos chicos, a colmo, el departamento ha crecido mucho en personas, en chicos y todo, así que hay muchísimos, hay muchísimos que están parados, ¿y cuándo empezamos? ¿y cuándo empezamos? Y por ahí, ya vamos a empezar, ya vamos a empezar, pero no empezamos nunca, o sea, falta el apoyo, falta tener ganas de hacerlo a ver. Tener ganas de representar lo que estás representando, porque en cierta forma, es decir, hago una reunión y voy la semana que viene o queda dos meses, eso no es tener ganas, es medio... Así que ahí estamos, con eso. Bueno, Carlos, gracias por el tiempo, gracias por la charla, obviamente la vamos a seguir muy de cerca, vamos a ver también qué se analiza dentro de este aspecto para conocer detalles. Bien, le agradezco, le agradezco el llamado y bueno, estamos a disposición, veamos qué sale de todo. Bueno, vamos a estar atentos, Carlos, así que lo vamos a estar llamando para conocer novedades y esperando que se solucione todo. Normalice. Sí, sí. Bueno, bueno, gracias, que anden bien. Que anden muy bien, hasta luego. Bueno, 53 minutos pasan de la hora 17, señor Aguilera. Bueno, se conoce ya la terna arbitral para el partido del próximo día domingo de San Martín, que estará enfrentando...